Aquí, en el barrio Jujuy de Tuxtla Gutiérrez, las y los vecinos han decidido que se van a amparar para que el presidente municipal, Carlos Morales, se ponga a trabajar. En temporada de lluvias, ellas y ellos viven bajo su sobra por las intensas corrientes que se forman y que los obliga a encerrarse, a poner costales con arena en las entradas, o hay quienes han construido bardas para evitar inundarse. No ocurría, no ocurría. A raíz de que hicieron esa obra, que es de un particular, fue cuando inició el problema. El problema inicia en el Callejón Canteras, donde pasa un afluente que fue embovedado y que afecta a la Trece Poniente y la Sexta Norte. Fue aquí, donde el biólogo Ariel Muñoz Núñez cayó en una alcantarilla el pasado 24 de junio, en medio de una lluvia intensa y que fue hallado muerto días después. Un biólogo que fue por la inundación, aquí también baja mucha corriente y esto es impasable en temporada de inundación. Por estos hechos, para evitar otra desgracia, las y los vecinos presentaron un escrito al ayuntamiento para la construcción de un dren, pero la respuesta fue que se hará una valoración. Y es que las afectaciones por las lluvias han sido graves, porque además de la persona fallecida, carros han sido arrastrados, vecinos se han inundado y las casas han sufrido afectaciones. Por ello, constantemente tienen que realizar reparaciones. Cada año sucede como unas dos o tres veces cuando hay lluvias muy voluminosas. Entonces se crece, se crece en la inundación y arrasa todo acá, todas las casas arrasan. Entra a los domicilios, se lleva carros y sucede mucha cosa. Aquí donde estamos parados se llevó una moto y allá abajo se llevó tres carros. Antes ya se habían amparado para que el ayuntamiento compusiera el dren de la 13 Poniente y debido a que un juez les dio la razón, Carlos Morales actuó. Sin embargo, un año duró porque este 1 de agosto comenzaron a romper de nueva cuenta. Solo con amparos han logrado que el municipio actúe. Por ello, los vecinos decidieron que repetirán la acción, porque consideraron que este tipo de obras, donde esté en riesgo la vida de las personas, sí es prioritaria. Esto a propósito de la intervención que se hace al Parque de la Marimba, con un monto de 9.5 millones de pesos. Entonces lo que vamos a hacer es, a través de un juicio de amparo, obligar al municipio a que haga la obra. Hay un diario oficial de la Federación, que tengo la fecha, si justo se lo paso, que habla sobre la prioridad de las obras. Y una prioridad es esta obra, porque aquí hay daños, ya hubo daños a una persona, ya hubo daños económicos, y siempre, cada año, hay daños a las casas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.